El gato con botas ¿Y ahora qué haré? Mis hermanos trabajarán juntos y harán fortuna Pero yo solo tengo un pobre gato El gato, que no ha andado muy lejos, le contestó No os preocupéis, mi señor Estoy seguro de que os seré más valioso de lo que pensáis ¿Ah, sí? ¿Cómo? Dijo el amo Dijo el amo incrédulo Dame un par de botas y un saco y os lo demostraré El amo no acababa de creer del todo en sus palabras Pero como sabía que era un gato astuto, le dio lo que pedía El gato fue al monte, lleno del saco salvado Y de trampas se hizo el muerto junto a él Inmediatamente cayó un conejo en el saco Y el gato puso rumbo hacia el palacio del rey Buenos días, majestad Os traigo el nombre de mi amo y marqués de cámaras Este conejo Muchas gracias, gato Dadle las gracias, marqués De mi parte Al día siguiente El gato cazó dos perdices Y de nuevo fue a ofrecérselas al rey Quien le dio una propina de agradecimiento Los días fueron pasando Y el gato continuó durante meses llamando a los que cazaba al rey De parte del marqués de cámaras Un día se enteró de que el monarca iba a salir al recreo junto con su hija, la princesa Y le dijo a su amo Haced lo que os diga, amo Acudid al río y bañados en el lugar que yo os iba Yo me encargaré del resto El amo le hizo caso Y cuando pasó junto al río la carroza del rey El gato comenzó a gritar diciendo que el marqués se ahogaba Al verlo, el rey ordenó a sus guardias que lo salvaran Y el gato aprovechó para contarle al rey que unos foraguidos habían robado la ropa del marqués mientras se bañaba El rey, en agradecimiento por los regalos que había recibido de su parte Mandó rápidamente que le llevaran su traje más hermoso con el puesto El marqués resultaba especialmente hermoso Y la princesa no tardó en darse cuenta de que él De modo que el rey lo invitó a subir a su carroza para dar un paseo El gato se coló por delante de ellos Y en cuanto vio a un par de campesinos cegando, corrió hacia ellos Buenas gente, que cegáis Si no decís al rey que el prado que estáis cegando pertenece al señor marqués de cábaras Os harán pegadillo como carne de pastel Los campesinos se hicieron caso y cuando el rey pasó junto a ellos y les preguntó ¿De quién era aquel prado? Contestaron que el marqués de cábaras Siguieron camino adelante y se cruzaron con otro par de campesinos A los que se acercó el gato Buenas gente, que sigáis Si no decís al rey que todos estos regales pertenecen al señor marqués de cábaras Os harán pegadillo como carne de pastel Y en cuanto el rey preguntó a los cegadores Respondieron sin dudar que aquellos campos también eran del marqués Continuaron su paseo y se encontraron con un majestuoso castillo El gato sabía que su dueño era un ogro Así que fue a hablar con él He oído que tenéis el don de convertirlos en cualquier animal que deseéis ¿Es eso cierto? Pues claro, veréis cómo me convierto en león Y el ogro lo hizo El pobre gato se asustó mucho Pero siguió adelante con su hábil plan Ya veo que están en lo cierto Pero seguro que sois capaces de convertiros en un animal muy pequeño Como un ratón ¡Ah no! ¡Mirad esto! El ogro cumplió su palabra y se convirtió en un ratón Pero entonces el gato fue más rápido, lo cazó de un zarpazo y se lo comió Así cuando el rey y el marqués llegaron hasta el castillo No había ni rastro de lobo y el gato del ogro Y el gato pudo decir que se encontraban de nubes Estupendo castillo del marqués se cavan El rey quedó fascinado ante tantos pendores y acabó pensando que se trataba de candidato perfecto para casarse con su hija El marqués y la princesa se cazaron felizmente y el gato solo volvió a cazar ratones para detenerse ¡Fin! ¡Adiós! ¡Adiós!